Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más a Planeta Deportes. ¿Cómo estáis? A ver, que os escuche. Bien, ¿verdad? Fantástico. Vamos a hablar de un tema polémico, muy polémico, al menos en estas últimas horas en España, porque un jugador ex del Real Madrid, actual jugador de la Real Sociedad, Asier y Yarramendi, ha firmado un manifiesto, bueno, que solicita la absolución de los activistas sociales, políticos que están en prisión, que, bueno, catalanes, ¿no?, que van o que hicieron en su día acciones en pro de la independencia de Cataluña. Y varias personas me han preguntado, Jordi, ¿qué opinas? ¿Qué puedes decirnos sobre este tema, sobre esta cuestión que es tan polémica? Y más para mí, que yo estoy en Barcelona, Cataluña. Entonces, hay varios temas a tocar. Primero, la libertad personal, la libertad de las personas es incuestionable. Si Yarramendi ha decidido que él tiene que firmar este manifiesto, pues hace bien que cada uno haga lo que quiera, solo faltaría. Para mí este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque estoy cansado que me digan lo que puedo y lo que no puedo decir. Lo que puedo y lo que no puedo hacer. Estoy muy cansado de que venga alguien y me diga que esto lo puedo hacer y que esto otro no. O que esto está bien y que esto otro está mal. Estoy muy cansado. Así que, por mi parte, que Yarramendi haga y deshaga lo que le dé la gana. Bueno, felicidades para él por haberlo hecho. Ahora bien, si yo opino a nivel personal, a mí me gustaría que cuestiones políticas y cuestiones deportivas estuviesen separadas. Lo he dicho en muchos vídeos. No creo que personajes públicos del mundo del deporte tengan que influenciar gracias a su popularidad deportiva, tengan que influenciar al resto de la sociedad en otras cuestiones. Veo bien que cualquier deportista anuncie zapatillas de fútbol, de básquet, camisetas, pantalones, incluso móviles. Lo veo todo esto muy bien. Pero, sin verlo mal, me cuesta, me cuesta comprender el por qué alguien quiere influenciar fuera del entorno en el que es popular. Seguramente, para muchas personas que son estrellas y que tienen, de alguna manera, están integradas en un movimiento o en una línea de pensamiento, les resulta muy complicado separarlo. Porque están tan metidas que quieren, a toda costa, popularizar aún más si cabe o defender sus postulados. Y lo entiendo. Yo creo que no lo haría si yo estuviese en ese caso. Si yo fuera jugador de baloncesto, de fútbol o boxeador, popular en todo el mundo o en una región, intentaría respetar que mi influencia quedase limitada, no me gusta la palabra, pero quedase limitada, a cuestiones de publicidad. Bueno, pues si puedo ganar más dinero porque promociono un smartphone, me parece bien. Pero, influenciar la sociedad en cuestiones sociales, políticas, no lo veo tan claro. Pero, una cosa no quita la otra. Felicidades a Yarramendi por haber hecho lo que le ha dado la gana. Eso es así. Eso es democracia. Eso es libertad. ¿Va en contra de la ley firmar un manifiesto que pide algo? No. Pues como no va en contra de la ley y eso es irrefutable, pues felicidades para él y que lo haga tantas veces como él quiera. También es cierto que yo no le he visto a él haciendo publicidad o promoción de su línea de pensamiento. Él ha firmado un manifiesto y ya está. Y como es él y es exjugador del Real Madrid y todo eso que implica, pues se le da mucho bombo y platillo. Pero, que haga lo que quiera. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, vosotros y vosotras, ¿qué opináis sobre este polémico tema? ¿Qué opináis vosotros y vosotras? Me gustaría leer vuestras opiniones aquí debajo. Justo debajo de mí me encontraréis la opción de los comentarios. Escribidlos y así interactuamos y avanzamos. Nada más, lo dejo aquí. Muchas gracias. Hasta luego.